¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Con rabia! ¡Con rabia! ¡Haz en cuenta que es tu ex! ¡Vámonos! ¡No te extrañaré! Vale, vale, vale. No lo había entendido. Hay un momento que le dice Imagínate que sea tu ex. Y la abraza. F. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos otro día más con memes colombianos. Esta vez he encontrado una cuenta que es bestial en Instagram. Se llama UUY. Bueno, UUY. Parace. Uy, parace. La verdad que es bestial. Tiene unos memes colombianos que... Son la hostia. He visto algunos y es que son la hostia. No me puse una restricción en el último vídeo, así que vamos a seguir con la temática de no strikes en este canal. Así que si sale algo así chungo, lo tengo que quitar. Pero bueno, no pasa nada. Y ese botón azul de like por aquí abajo. Y vamos allá. Mi novio diciendo que me veré sexy en mi primer oral. Ese gato es la hostia, tío. No sé qué está comiendo ese gato. Creo que es un yogur o algo así, ¿no? Sí. Ni siquiera lo come. Solo lo huele. Increíble. Así lo vi. Así lo conocí. Así lo querí. Y yo le decía a Carlos... Así lo vi. Aquí lo vi. Así lo conocí. Aquí lo conocí. Así lo querí. Y aquí lo querí. Creo que eso no era así, ¿no? Cuando mis amigas me preguntan por qué me consideré un novio tangono de feo. Es que creo que el... Lo que es el dicho no se dice así. Este es el presidente colombiano, eso ya lo sé. Creo que lo has dicho mal. Creo, crack. Creo. Yo disimulando los golpes que me da la vida. Vas andando por la calle, te caes, no pasa nada, crack. No pasa nada. Haces como si nada, como si estuvieras esperando al autobús y ya está. Yo cuando me veo en el espejo, después de no dormir, ni mierda, por nada, estudiando para un parcial. ¡Ay, fue la puta! ¿Qué me pasó? Increíble la niña, tío. Dice, ¿qué me pasó, madre mía? Ahora yo soy la mierda, pues. Me estrello. Doy como tres vueltas en la carretera. El carro queda... Gracias a Dios está ese motel ahí. Porque si no me voy para el hueco, ¿pa qué mierda? Gracias a Dios. Gracias a Dios estaba ese motel ahí. Gracias a Dios. Que se llame Geisa no tiene nada que ver. En plan, yo qué sé. Pero gracias a Dios que estaba ese motel ahí. Increíble forma de escapar de clase. ¡Ojo! Secuestro en Colombia. Madre mía, ¿cómo se lo ha montado? La tiene que llamar a su primo, a su prima, a su madre, solo para salir de clase. No sé si merece la pena. Seguramente, sí. Pero, madre mía, increíble. ¿Y es que tu amiga es muy borracha? No. No, 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 no. No. No me lo puedo creer, tío. O sea, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido beber alcohol de un gel de manos. No sé si es que quiere beber directamente alcohol o es que no sabe que eso no se puede echar en la boca. Quiero creer, quiero creer, quiero creer por su salud que no lo sabe, ¿vale? Que dice, me voy a lavar la boca, igual tengo coronavirus ahí, porque beber alcohol de ahí... Yo tratando de hacer algo que viene internet. Buah, eso es imposible. Eso es lo típico que voy a hacer en Instagram y luego no le sale a nadie. Mira, mira, imposible, tío. 2.000 likes y lo intento, pero es imposible. La primera persona que se vacuna del COVID. Esto fue en Estados Unidos, creo, si no me equivoco. Bravo, 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 bravo. Un gran paso para la humanidad. Dios, esa película es súper mítica. Hubiera estado guay, ¿eh? Que pasara eso en realidad, nos hubiéramos ido todos a la mierda. Te quiero mucho, culo contento. No soy culo contento. Me llamo Feliciano. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo peor es que el pobre chaval Feliciano dice, bueno, es lo mismo. Yo creo que no, pero si tú lo dices. Es que ese gran hijo de las 3.000 y 1.900 hijas de las 2.000, 3 chimbas malparidas, malparidas, rete, malparidas, madres, cree que es que el coronavirus nada más se pega a los fines de semana. Gran malparido que está acabando es con la ciudad. Hueputa, si no han habido ladrones todos estos y hueputas días. Malparido en vez de enfocarse a implementar pero plan de acción, y hueputa, preventiva, preventiva, la chimba mía que hace 5 meses o 9 que no prueba pipí. Gran hijueputa, es que es bobo. ¿Quién tiene Twitter del malpar... Madre mía, está enfadada, eh. Está muy enfadada. No sé qué le habrá hecho, pero está muy enfadada. Ey, Manin, ¿será que uno puede tomar acetaminophen con diarrea, weón? Manin, uno por lo general se lo toma con agua. Pero si usted quiere con diarrea, normal... Joder, tío, es lo típico que lo estás oyendo y nunca piensas que alguien va a pensar de esa forma. Buenísimo. Cuando estoy pasando las historias rápido y voto sin querer en una encuesta. Y la de al lado soy yo flipando en plan... No me lo puedo creer. A mí nunca me ha pasado, ¿eh? No sé. Lo de las encuestas no me ha pasado en la vida. 2050, 2020. Hostia, es que los iPads ya se están pasando un poquito de la raya. Mira ese iPad, tío. Si es que es como dos cabezas de una persona. Eso ya no es normal, joder. Eso ya no te cabe ni en la mochila. Yo cuando tengo que cuidar a mi sobrinito... No me lo puedo creer. Tengo que hacer eso. Tengo que encontrar un bebé solo para hacerle esto. Por favor. Buenísimo. Encima no tiene cejas el bebé. Igual todavía no las tiene, pero increíble, tío. Ese bebé es mi nuevo ídolo. Mis amigos, no te vayas a encular. No sé qué es encular. Igual es como enrabietar. Yo. El enculamiento. La palabra encular aquí yo creo que significa otra cosa. Pero bueno, igual no, ¿eh? No sé. Ay, no, qué bárbaro. Cómo me persigue la mierda. Esto es bueno. Esto es típico para mandárselo a tu ex, ¿no? Directamente. Mensaje MD a tu ex. Ya está. Por este tipo de cosas es que no he podido maturar. Está el pobre niño que no puede salir de la mesa. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Oh! Este es mi nuevo ídolo. Ya está. Confirmado. Me quedo con este. Dios. O sea, ¿por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué? ¿De dónde saca tanta fuerza este niño? La gente de hoy en día. El optimista. El vaso está medio lleno. El pesimista. No, este vaso está medio vacío. El realista. Déjense de broma, el vaso está a la mitad. Los millennials. El vaso me está ofendiendo. La feminista. Y esto por qué se llama vaso y no se llama vaso, no entiendo. El oportunista. Mi mamá. Ajá, ¿y quién va a lavar este vaso? Arjona. El problema no es el vaso. El problema es quien lo llena. La novia. ¿Y este vaso de dónde salió? ¿Quién te lo dio? Porque yo no he dejado vasos aquí. Seguro fueron tus amiguitas. Maluma. Del vaso vemos los cuatro. Buah, increíble, tío. Este es buenísimo. El único que me ha faltado, Arjona. No sé quién es Arjona, pero el resto, brutal. Yo llegando borracho a mi casa a las tres de la mañana y me doy cuenta que no llevo llaves. Seguro que a más de uno le ha pasado. A mí me ha pasado, pero siempre tengo la excusa de llamar a mi hermano. Entonces me libro un poco. Más parece que dice mamá. Mamá. Sí, 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 sí. Pues nuevamente le estoy confirmando. Es un daño a nivel general. Sí, a nivel general. Eso me lo dijeron el martes. ¿Cuál es? ¿Sí? Y ayer me dice que me cortaban la señal. Yo oí usted con el mismo cuento y mañana llame. ¿Cuántos días más? Es que mi plata, ¿qué? A ver, no vale. No vale, hijo de puta plata. Muy bien. Ya cualquier bobada es potencialmente un baile de TikTok. Tal cual. Es que además pegaba. Exacto, ¿eh? Yo como siempre haciendo pendejadas que ponen en peligro mi integridad. Ahora no lo puedes sacar, ¿no? Espero que lo pudieras sacar. Si en realidad solo tienes que echar aire por la boca, ¿no? Si echas aire por la boca ya rompes el vacío. A ver, vamos a ver qué animal me toca. Un perro. ¡Woo! ¡Woo! ¡Pucha! ¡Me veo narizón! ¡Hostia, eh! Yo quiero ese filtro. Yo quiero ese filtro ya. Cuando compras la ropa de diciembre por internet, haces la transferencia y el man te bloquea. Madre mía, tío. A mí me pasó una vez que fui a comprar un juego, bueno, un código de un juego de la Play. Costaba como 10 euros y me bloquearon. Me bloquearon, sí. Hay que tener cuidado con esas cosas de WhatsApp. No os fiéis de nadie. Yo ya después de eso dije, mira, paso, no me gasto más. Bueno, fueron 10 euros, pero no me gasto más el dinero. Se acabó. Yo si trabajara en el 911. ¿Se desapareció tu abuelito? ¡Ay, no! ¿Y dónde está? Obviamente no sabes dónde está. Pero ya lo buscaste como, no sé, detrás de la nevera o algo así. ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Y qué edad tiene? ¿97? ¡No tan mal! Es que su llama que lo buscan. ¡Chao! 97 da igual ya. Dalo por muerto. Fuera. Siguiente. Más fuerte. Con rabia, con rabia. Hacen cuenta que es tu ex. ¡Vámonos! Vale, vale, vale. No lo había entendido. Hay un momento que le dice, imagínate que sea tu ex. Y la abraza. F. Yo en las novenas. Vean que mis ojos me quedan amorados. Vese ya tus plantas. Vese yo tus manos. Profesionado en tierra, petiéndole brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Vale, vale, vale. No sabía que eran las novenas, pero supongo que será como una misa o algo así. El pobre Lemur se está durmiendo. Pues nada, gente. Esto ha sido por dejarme un like por aquí abajo. Si os ha gustado, suscribiros, darle a la campanita, todas esas cosas. La verdad que está súper bien esta cuenta de Instagram. Es bestial. En plan, he puesto solo los reviews. Luego hay memes de verdad. En plan, las imágenes son bestiales. Bestiales. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, cracks. Hasta la vista. Adiós. 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 Adiós.